El Comité Ejecutivo Nacional de Morena giró instrucciones a los estados y los municipios para comenzar a crear la cantera de jóvenes que habrá de impulsarse en el mediano y largo plazo para ser los abanderados, los candidatos del instituto, para participar a partir de los siguientes comicios en la entidad, que serán para renovar a 25 diputados del Congreso local, reconoció el coordinador activista en el distrito número 4, Juan Ríos Valderrama. El coordinador de Morena en el municipio de Benito Juárez determinó que, aunque ya existen algunos cuadros en los siguientes meses, estarán abocados a preparar otros más juveniles que se sumarán a la tarea de la politización de la sociedad, dijo, la cual consideró necesario no solo por las instrucciones que se tienen de parte de la dirigencia nacional, sino porque en el país hace mucha falta la cultura política y sobre todo el conocimiento del derecho para evitar los abusos de las esferas del poder. Bueno, nosotros tenemos la instrucción de parte del Comité Ejecutivo Nacional de empezar a crear cuadros políticos, aunque ya existe, necesitamos politizar. Este país tiene un grave problema de falta de cultura política, hay que entender las cosas, la política es saber decir las cosas, cómo decirlas, a quién decirlas, en qué momento decirlas. Eso es lo que le hace falta a este país. La gente cuestiona, la gente pregunta, la gente, porque muchas veces hay cosas que a veces no entendemos, porque tenemos nada más la figura de la hoja, ni siquiera del árbol, ni mucho menos del bosque. Entonces la cultura política te va a hacer entender las cosas de una manera más general. Juan Ríos estableció que el tema de la formación de los nuevos cuadros es algo que ocupa a su partido sobre todo, para evitar los señalamientos sobre el reclutamiento de políticos de otros institutos, que fue una constante en el proceso pasado y generó desgastes en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Nosotros tenemos la obligación como dirigentes políticos de empezar a preparar esos cuadros, sobre todo cuadros jóvenes, que vayan a impulsar una nueva generación de las formas de hacer política. Y Andrés Manuel dijo que el día primero se rompió el molde de hacer política en México. Hay una nueva forma de hacer política a partir de ese momento. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notimisión, Héctor Belló.